Si oyes un ruido Muy cerca de ti Es un ángel llegando Para recibir Todas tus oraciones Y llevarlas a Dios Hoy abre el corazón Y comienza a alabar El gozo del cielo Está sobre el altar Hay un ángel llevando Bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios Está aquí ¡Esto es lo que está lleno de ángeles de Dios! ¡Esto es lo que está lleno de ángeles de Dios! Si oyes un ruido Muy cerca de ti Es un ángel llegando Para recibir Todas tus oraciones Y llevarlas a Dios Hoy abre el corazón Y comienza a alabar El gozo del cielo Está sobre el altar Hay un ángel Hay un ángel llevando Bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios Está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios Está aquí Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Cuando los ángeles llegan, la ilustre se alegra Ella canta y ahora ella ríe y congrega Enfrenta al infierno y combate al mal Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto a la letra Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la ilusión subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto a la letra Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la ilusión subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Subiendo y bajando en todas las direcciones Gracias por ver el video.